La pintura Golf es un diseño de pintura icónico y reconocible que se originó en los años 60 y se asoció principalmente con los coches de carrera de la marca Golf Hoy. El diseño de pintura Golf presenta una combinación de colores brillantes y vibrantes, como el azul claro y el naranja, con rayas diagonales en ambos lados del automóvil. El diseño se hizo famoso gracias a los éxitos en las carreras de automóviles de marcas como Ford, Porsche y Aston Martin que lo utilizaron en sus coches de competición. ¡Suscríbete al canal!